¡Por fin! Llegas a Catlán a una tienda especializada en productos para bebé. Baby Check-in te ofrece pañales, leche, toallitas, biberones, chupones, vaso entrenador, carreolas, bambinetos, cuneros, ropita y muchas cosas más. Y recuerda, también contamos con todo para el bautizo de tu bebé. Ropones de la más alta calidad y al mejor precio. Nos encontramos en Avenida Luis Cabrera. Contamos con estacionamiento. Visítanos. Baby Check-in. ¡Qué lindo es ser bebé!